Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! La previa de Atlas contra Santos, posibles alineaciones para la fecha 3 de la Liga MX, análisis y últimas noticias de Atlas. El rojinegro no es de los proyectos que más ilusionan para el presente torneo. La continuidad de Beñat San José es una decisión que no ha agradado del todo a su público, que prefiere privilegiar otro tipo de entrenador. Ahora tocará sacar la primera victoria en casa ante un rival que podría ser a modo para cambiar la inercia. Los lesionados y suspendidos de Atlas, Mauro Manotas, Brian Lozano por lesión y Camilo Vargas por una convocatoria a la Copa América. Así pues, la alineación probable de Atlas contra Santos, José Hernández, Martín Nervo, Adrián Mora, Edgar Saldívar, Luis Reyes, Jeremy Márquez, Aldo Rocha, Rayo Fulgencio, Víctor Ríos, Jor Murillo y Eduardo Irre. Ahora, últimas noticias de Santos, y es que si Atlas no está ilusionado con ese torneo, Santos está por la misma rienda. Atraviesa una dura reestructuración que les ha hecho cambiar a la gran mayoría del plantel. Esta transición ha sido bastante costosa, necesitando con urgencia empezar a ganar para mejorar el autoestima. Lesionados y suspendidos de Santos, Anderson Santamaría, Sanción, alienación probable de Santos contra Atlas, Carlos Acevedo, Ismael Gobea, Santiago Núñez, Bruno Amione, Emanuel Echeverría, Salvador Mariscal, Aldo López, Ramiro Sordo, Jordan Carrillo, Diego Medina, Santi Muñoz. Y es que el equipo de Santos Laguna no pudo sostener la ventaja en el marcador, y sumó un empate en el debut en casa en el torneo apertura 2024, tras igualar en contra de los Pumas de la UNAM en la actividad correspondiente a la jornada número 2. Luego de lo acontecido en el terreno de juego en territorio Santos Modelo, el portero Carlos Acevedo rompió el silencio y se dirigió a la visión de los guerreros tras la igualada en contra de los universitarios. En sus redes sociales personales, el guardameta de Santos Laguna compartió su sentir, luego de sumar su segundo partido sin ganar en el arranque del torneo apertura 2024 de la Liga MX, al igualar ante los Pumas de la UNAM. Feliz de volver a jugar en el TSM, a seguir trabajando todos juntos, escribió. Cabe destacar que el equipo de Santos buscará su primera victoria en el torneo apertura 2024, enfrentando a los rojineros del Atlas y a los Tigres de la UAN en la actividad correspondiente a la jornada doble. Las Águilas de la América siguen sumando jugadores con miras a lograr su tercer título consecutivo, ahora haciendo oficial la incorporación del mediocampista mexicano Alan Cervantes. Fue mediante sus redes sociales que el cuadro de André Yardine presumió a su nuevo jugador, quien llega tras un importante paso con Santos Laguna. Con 26 años de edad, el futbolista realizó con éxito los exámenes médicos para sellar una nueva etapa en su carrera y sumarse a Rodolfo Cota. Iván, el jefecito Rodríguez y Eric, el chiquito Sánchez, como las nuevas caras confirmadas en el equipo para ese torneo. Luego del anuncio, los aficionados no dudaron en dejar mensajes de respaldo al jugador con la intención de verlo ya pronto tener minutos en la competencia. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. Hasta la próxima.